Bueno, el fin de semana, ¿cómo ha de haber andado este compa? Que acabó en la diana. Esto sucedió en la Ciudad de México, señora, señor. Miren nada más este coche. Allá arriba. Pero ve cómo trepó, niño, ni tus juguetes que te regalábamos, ni tus boogies. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le regalamos al niño de estos juguetes que venden ahí nuestros amigos del Centro Histórico en la calle? Que trepan paredes. El ricochet, exactamente, que daban vueltas. Ahora, si lo hubieras querido hacer, Marquito, ahí en cabina no te sale. Si lo hubieras querido hacer de que... ¿Dónde nos estacionamos, mi amor? Allá en la diana. ¿En dónde? ¿En la glorieta? ¿En la lateral? No, mi amor, en la diana. En la diana, 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 diana. En la diana, diana, diana. Y diana, diana, diana. Ahí está. ¿Qué pasó, niño? ¿Nos estacionamos en la diana o me prestas el celular? Exactamente. Lo estacionamos... No, niño, lo estacionó en la diana y luego sacó la app. Ah, no sirve la app. Voy a imprimir el boletito para que no me cobren el parquímetro. No, para que no me pongan la araña. Y bueno, llegó un arañón más bien para sacarlos, porque así quedaron allá arriba. Esto sucedió el sábado. La cámara de seguridad fue la que captó el momento que ustedes ya vieron en el que el coche va a toda velocidad y queda, mira, ¡uh, trepadito! Hizo un 90 grados. ¡Qué buena marca eres! ¡Qué buena marca de carro, dice! Exacto. Ya nada más falta que la marca del coche diga, trepamos lo que tengamos que trepar. La atracción que tú quieres, la pasión que tú necesitas. Incluso en la diana casadora. De acuerdo con personal de emergencias, iba un hombre y una mujer que resultaron lesionados. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Pero, pues, ¿qué? ¿No vieron la glorieta o qué? ¿O qué iban haciendo? ¿O qué iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? ¿Iban tomados? ¿Qué? ¿No? O sea, ¿no vieron qué? Pues, hay una glorietonta, ¿no? Enfrente. Igual y pasaron. No sé si venían de insurgentes. Parece que venían de insurgentes. Ya habían pasado la de la palma. ¿Qué te imaginas, Maricho? Tanto que nos ha costado regar esa palma. Bueno, que era la de la palma y que ahora es la de la huehuete, ¿no? ¿O qué era huehuete? Era la huehuete. ¿O qué era? Sí, era una huehuete, ¿no? ¿A huehuete qué es una huehuete? Si hasta lo comentamos aquí, señor Luisito. ¿Por qué me hace dudar? Sobrevivió la huehuete. Imagínate, igual y la huehuete como que le hizo así. Venía el coche y el abuehuete como que le hizo pásale, ¿no? Y terminó ahí en la glorieta con el apoyo de una grúa. Eso sí, fueron trasladados el coche y lo que quedó del coche al Ministerio Público. Se integró una carpeta de investigación y ya andan viendo qué onda con estos chavos que venían allá. Así que, pues, agua, señora, señor. No, si hubiera usted una glorieta, no la trepe. Rodela, las glorietas son para ir, para rodear. Bueno.